¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a probar God Simulator 3 Ha salido el 1, luego el 2 y ahora toca el 3 De hecho creo que salió ayer Y vamos a darle un nuevo partido, ya saben Ha sido un cerdo tratando por ahí de fondo Mientras la pantalla estaba en negro Pues yo iba a decir como pensaba que tardaría un poco más Darle like, suscripción, activar la campanita Y vamos a ver que nos encontramos en el rancho de Pradobello Coffee Stain North Por cierto, muchas gracias a la gente de Coffee Stain Por haberme dado una key de este magnífico jugo No tengo ni idea de qué va esto Pero somos una cabra, ¿eh? Somos una cabra y aquí van nuestras otras compañeras Por fin te has despertado Soy tu nuevo dueño ¿Vale? Vale, ponme en situación un poco porque estoy un poco perdido Exposición Exposición Bueno, la que se puede liar aquí, ¿no? Con los cerdos Las cintas de estas transportadoras O sea, yo recuerdo No sé si el God Simulator 1 ¡Hostia! No sé si el God Simulator 1 tenía Modo Historia Pero este parece que sí lo tiene, ¿no? No nos queda mucha carretera Y no me ha explicado nada todavía Ya hemos llegado, ¿no? Fair Meadows Ranch ¿Por dónde empiezo? Uf Te he capturado porque tienes una cierta reputación Has causado el caos en Godville y God City Bay Supongo que serán los dos escenarios anteriores Del juego 1 y del 2 ¿Vale? Están saliendo muchas imitadoras Igual como estas, ¿no? ¡Hostia, chaval! No, yo no soy propiedad de nadie ¡Perro! Te voy a entrenar para que seas La mejor cabra del mundo Y me vas a hacer rico Te pienso ordeñar ¿Cómo? O el trio o el cu... Bueno, este tío está loco, ¿eh? Ah, es un juego multijugador Pero como no tengo amigos Pues lo juego solo, chavales Si alguien tiene el God Simulator Que me avise ¡Uy, hay una pelota! Espera que dé la vuelta Yo me quiero bajar ya de aquí Bájate ya Soy rebelde, bájate Bueno, bueno, bueno La música es un poco Atronadora, la verdad Joder, vaya compañeros Me han tocado, tú Sí, sí, lo veo La torre de cabra ¡Ah, esa es mi torre! ¡Es mi casa! ¡Ey! ¡No me insultes, chaval! Me estás cabreando, ¿eh? Me estás cabreando O sea, voy a vivir ahí En internet dicen que las torres de cabras Esas son una especie de portal Hacia un lugar secreto What the fuck? A mí me parece que se les ha ido un poco Vale Sí, voy a ir a la torre No te preocupes Cuando se acabe la intro Voy a la torre ¡Pesao! La verdad que sí Que lo podría haber metido, ¿no? Ah, mira Me dan algo por no haber saltado la intro No me jodas, ¿en serio? Ah, vale Que me han dado un logro por ver la... La carreta de Skyrim No pidas un reembolso Dice el tío ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Estamos aquí! Cabrastilo Nuevo evento Vale Esta somos nosotros Un poquito de tu tutorial Siempre viene bien, ¿no? ¿Qué más? Da tres cabezazos a las cosas Voy a darle Voy a darle un cabezazo a mi compañera ¡Ja, ja, ja! Ya tengo cabezazo, tío Toma Toma Ya, lame y arrastra ¡Ja, ja, ja! Hostia, tío ¡Qué cojones! Vale, soltamos Salir Ragdoll Ah, vale Con esto puedo hacer Ragdoll Valar Perfecto Cabezazo a tronco Sincronizar Ah, voy a sincronizar No sé para qué sirve Pero estoy sincronizado, ¿no? Vale, supongo que será para... ¡Hostia! ¡Un portal inter... 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 Interimensional, ¿eh? Madre mía La que se va a liar aquí, chavales Este juego, si os gusta Puede dar mucho contenido, ¿eh? Torre de cabra O sincronización completa Creo que este juego salió O sea, la saga de God Simulator Salió por un error De programación De un animal En otro juego Y decidieron crear una cabra La verdad Mapa actualizado Uy, esta es... Esta es la cabra Vale ¡Hostia! Es enorme el mapa, ¿no? Pescal por mayor Un guante verde Temporada de cosecha Ciencia... O sea, hay como diferentes... Pimp and ride Granjero busca árbol Hay como diferentes misiones, ¿no? Entra a la torre de la cabra Vale, vamos a entrar a la torre Ahora, venga, a ver qué es lo que pasa aquí Luego me gustaría... ¡Hostia! Abre las puertas principales ¿Esto qué? ¿Los backrooms de las cabras o qué? Pero está todo derrumbado Dios, es el portal del cab... Y bueno, claro Es que el masculino de la cabra Es el cabrón, ¿no? Recibe tu primera recompensa ¿Esto es el portal del cabrón máximo? Sprinta hacia una pared ¡Ah, me dan una recompensa aquí! Recibir recompensa Dame, dame Soy súper sucia, tío ¿Por qué? Soy tan sucia ¡Sí, ha tirado un peo! ¡Hostia! Ah, vale O sea, supongo que a medida que vayamos haciendo cosas Desbloqueamos todas las cadenas, ¿no? Vale Esto ya es una fumada máxima Esto es una fumada máxima ¿Ha mandado una escoba? ¿O qué me han dado? Ah, vale Lo han limpiado Perfecto Muchas gracias, amigo Gracias por limpiar ¿Puedo beber de ahí y tener superpoderes? ¿Puedo echar un sorbito de eso? Vale Se supone que sí, ¿no? Si me lo enseñan, será para ¡Hala, qué agradable! Dios, está el juego hiperfuerte Pero da igual Quiero quedarme sordo ¿Puedo hacer algo aquí? Absorber sabiduría Club privado Vale, acabo de absorber 10.000 puntos de su... Instintos disponibles Uy, 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 uy Aquí hay un montón de movida Indumentaria ¿Que le puedo cambiar la indumentaria a la cara? ¡Hortia! Tilgor vieja escuela Sí, sí, dame, dame Pata ¡Dios! ¡Le puedo poner todo esto, tío! ¡Me cojones! ¡Le he puesto... ¡Bomba! ¡Tetas! Bueno, 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 bueno Don Pastrami ¡Dios! ¿Qué es este juego, tío? ¿Este juego qué es? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vale, o sea, hay una tienda interna Que entiendo que Se pueden comprar las cosas, ¿no? Vale, pues ya estoy tuneado, ¿no? Ah, vale, vale, vale Muy bien Haz un mortal hacia atrás Ni idea Vale, lo que voy a hacer es salirme de aquí Quiero hacer una misión A ver qué pasa Soy mitad cabra, mitad vaca ¿Qué me pasa en la cabeza? Menuda ayuda No, no, no quiero ayuda Solamente quiero Armar el... Lo he electrocutado ¿Esto qué es? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios! A ver, a ver, a ver Me ha dicho que pudo grindar ¿Cómo? No me deja, ¿eh? Como al cerdo Cabezazo cerdi Cabezazo cerdi ¡Ay, me he pringao! Vale, vale Vamos a intentar hacer algo Es que Por aquí en el mapa Hay varias cosas Supongo que los cabezazos Me dan puntos o algo, ¿no? Esto no sé si lo puedo romper Manca un instinto Queda en medio Pulsa ahí Cerca de cables eléctricos O verjas de metal Para empezar a grindar Bueno Esto se lo han inventado un poco La verdad Vale, quiero ir a hacer una... ¿Puedo...? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo me bajo? Vale, vale Escúchame Aquí había una movida Que como me he cargado todo esto Pues ahora No sé si lo voy a poder pillar No Esto ya no lo puedo pillar A no ser Que mueva esto un poco hacia allí ¿No puedo hacer doble salto? No No puedo llegar a esto Bueno, da igual Voy a... Es que el tractor ya está inservible, ¿no? Ok Toma Vale, vámonos A probar la misión esta que he visto Pin my ride Creo que es lo que he marcado, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Uy, hay un campo de fútbol Pezuña Rey de la colina No, quiero ir al rey de la colina Y luego probamos el fútbol Vale Voy hacia allí A ver qué hay Me dice Haz un mortal hacia atrás Es que no sé cómo se hace un mortal hacia atrás Sinceramente A ver ¿Puedo...? ¿Puedo correr por las paredes también? A no ser que sea Haciendo el ragdoll, ¿no? No tengo ni idea Bueno Uy, cuidado El rey de la colina Está aquí, ¿eh? Sí, sí Yo le doy a lo de los cables y tal Pero Es que aquí no... ¿Me puedo subir aquí? Ah, vale, vale Se refería a eso Vale, vale A ver, voy a probar Voy a volver a subir Espera ¡Dios! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Quién se ha fumado? Esto, tío Bueno A ver Rey de la colina ¿Dónde está el rey? Aquí 15 metros Se supone que la misión Ah, la misión está aquí arriba Pero creo que está bloqueada, ¿no? A no ser Disponible solo en multijugador No tengo amigos ¿Y el fútbol es lo mismo también? ¿Solo multijugador? A ver, vamos a mirar Si es solo multijugador Bueno, pero ¿yo puedo jugar contra otras personas? ¿O tampoco? El fútbol también está bloqueado Vale Pues vamos a hacer una misión La que iba a hacer yo Que vendría siendo Altar de Instinct Esta Vamos a ir allí A ver qué es lo que pasa ¿Me puedo llevar un cerdo de recuerdo? Me lo puedo llevar ¿Qué cojones? Me llevo al cerdo de recuerdo ¿Vale, chicos? No lo echéis de menos Lo quiero yo para mí Alá, ya no lo quiero Me he cansado Como en la vida misma Bimban ride A ver ¿Esto ¿Qué es? Puedo No me jodas Que puedo Tunear coches yo aquí ¿Listo? Ah, vale Esto es una Esto es Ah, vale, vale Nuevo equipo disponible Tuneador Pulsa RB Cerca de un vehículo Para Tunearlo Vale Se supone que esto es Lo que hemos desbloqueado aquí ¿No? Punto de ro... Bueno, a ver Es que aquí hay un coche Pero ¿Qué le puedo hacer yo a este coche? Añade más piezas chulas Te estoy dando Y no funciona esto No No sé Igual Tengo que construir este coche De alguna manera Voy a Voy a ir al coche este De aquí abajo Que vi un coche aquí abajo Y lo voy a intentar tunear A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que... Oh, el tractor ¿Podré tunear el tractor? ¡Hostia! No me jodas Que hacen esculturas A base de mierda de cabra Vamos, escultura ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué asco! A ver ¡Ah! Le puedo cambiar el color Vale, vale, vale Y entonces ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque voy un poco perdido La verdad A ver Vamos a mirar el mapa ¿Qué podemos hacer? ¡Derby de coches! Esto también será multijugador ¿Verdad? Va a ser todo multijugador Un guante verde Allanamiento A ver, allanamiento Vamos a ir a mirar Lo que es el allanamiento Ya os digo, chicos Estoy un poco perdido O sea ¡Hazte la abuela! ¡Que me está! ¡Que me está disparando! ¡Que me está disparando! ¡Que le hago la... Ah, vale Espera, espera Ah, vale Me he cargado a la abuela Me he cargado a la abuela Y ahora puedo entrar A lo que vendría siendo el sótano Vale Pero me quiere llevar esto ¡Has encontrado tu primer avalorio! Vale Hay un montón de avalorios Cabra castillo Misiones Coleccionables Vale Gremio de canallas Rangos Illuminati Vale Hay coleccionables Vamos a ir aquí dentro A ver, ¿qué es esto? ¿Qué habrá aquí abajo? Hostia Hay una caja fuerte ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostias! ¿Qué es esto? Como... Es como si fuera el Doom, ¿no? Destruida torreta ¿Qué es esta fumada de juego, tío? ¿What? Hostia, está guapísimo, tío Y aquí habrá algo especial Supongo, ¿no? Está guapísimo esto, eh Vale, se supone que Tendré que Tendré que yo hacer ¡Quita de en medio! Vale Se supone que tendré yo que hacer Pero creo que la música No tiene copyright, ¿verdad? Yo diría que no tiene copyright, eh Vale, vamos a por las viejas Lo que no sé si tengo que... ¡Mira, mira! Hay un coleccionable aquí abajo ¡Vamos! Por favor Venga, por favor Hostia, esta me está costando, eh ¡Vamos! ¡Quita de en medio, vieja! Vale Nos llevamos el avalorio Perfecto Hay un montón de historias Para coleccionar ¿Pero habrá algo más aquí abajo? ¿Habrá algo más aquí abajo? Cabezaza maceta Vale Cabezaza maceta Uy, uy, uy Aquí hay... Esta es la sala del boss Me va a costar un huevo Levantarme aquí Vale, una menos ¡Hay un cofre! Hay un cofre, chicos Bueno, esto no sé si... No, esto no era el Doom Esto era el Quake, ¿no? Pues que no me acuerdo ya Hace tanto tiempo Vale, me falta una A ver si la puedo... ¡Eh! Se ha abierto algo ahí ¡No me jodas! ¡No, mirad esto! Vale, la pregunta es ¿Y cómo... ¿Y cómo dejo de tener esta bola? Ah, que puedo hacer emociones En cabritarme ¡Ah! ¡Cámara lenta ahí también! Vale, vale, vale Perfecto, vale Vamos a ir a otro evento Que esto está bastante guapo La verdad No te lo vayané Uy, uy, uy A ver Un guante verde Nuevo evento Un guante verde Welcome to plant school Fertilizante Vale, ¿y dónde tengo el fertilizante? O sea, tengo que encontrar el fertilizante Tirarlo Cantarle y saldrá una planta, ¿no? Vale Fertilizante puede ser... No, esto es cemento El fertilizante es caca de vaca, ¿no? Ah, es esto Es esto, fertilizante Esto es fertilizante Vale, mira cómo brilla O sea, lo puedo meter aquí dentro Perfecto Y aquí también Sí Vale, les doy fertilizante ¿Ahora qué? Les tengo que cantar ¿Y cómo les canto? ¡Ah! ¡Hala! O sea, cuanto más les canto Más crece esto No me lo puedo creer ¿Puedo subir? Dime que... Que puedo subir, ¿eh? Esto crecerá hasta el infinito ¿Qué? ¿Esto crecerá hasta el infinito? Puedes comprar equipamiento en la tienda Eh... Voy a ir hasta el infinito con esto Ah... ¡Eh! Hay un coleccionable ahí arriba Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Vale, 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 vale ¡Vamos! Un poco más Buah, pero tengo que ir a la otra Como me caiga Voy a intentar subir un poco más ¿Hay más? No ¿Es el máximo? Sí No, 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 no Puedo cantar todavía más Vale, a ver Vale, tenemos otro coleccionable Y ahora voy a saltar Porque aquí no hay nada más, ¿no? A ver ¡Woooh! ¡Boom! ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? Vale, completada ¡Uy! Instintos Haz un mortal hacia atrás Cuando estés en el aire Pulsa mientras mantienes Para hacer tu cosa ¡Oh! Da un triple salto ¿Cómo doy un triple salto? Haz un mortal hacia atrás Vale, a ver ¿Me puedo subir por aquí? Aquí hay fertilizante Vale, mortal hacia atrás Marca un instinto A ver Eso estaba en instintos Marca un instinto La verdad que no sé Cómo se marca un instinto Pulsa A Al aterrizar Para encadenar saltos ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! Vale, uno Dos Y tres Lo entendí Lo entendí, ¿eh? Lo entendí ¡Hostia! Que tiene habilidades La cabra y todo, tío ¿Cómo puede ser? ¡Woooh! ¡A toda hostia! Voy a subirme ahí también, ¿eh? Vale Vale, a ver, a ver Ah, vale Aquí me puedo poner y quitar equipamientos ¡Qué guapo, tío! Mula de carga Más 10 Intestino irritable ¡Ah! ¡Holga! Me da un montón Me da un montón de historias Aviso de embargo Esto está muy guapo, ¿eh? Hijos del pajar Una aguja en un cajar Vamos a ir a hacer esa A ver Vamos a ir a hacer eso ¿Esto lo puedo explotar? ¡Dios! Que se puede explotar cosas ¡Eh! Yo quiero ese coche Yo quiero ese coche, tío ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Le he robado el coche Vale, vámonos A la vieja le ha abandonado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Cuidado Creo que he pisado un gato o algo Ahora, vamos a salir de aquí Y encima los NPCs Cada uno tiene... ¡Uy! Para cargar coches eléctricos Iba a decir Me interesa Pero la verdad que ya no Una aguja en un cajar Vale Supongo que tengo que romper Todas las cajas, ¿no? ¿Tengo que romper cajas? Coz a caja de herramientas Pues... ¿Qué tengo que hacer aquí? Buscar la llave del baño ¡Ah, vale! Buscar la llave del baño Simplemente ¿Puedo romper cajas con esto? Creo que no, ¿eh? ¿Y dónde está la llave del baño, tío? ¿Qué estará? No, eso es un cono Tampoco Dios, hay un huevo de cajas Probablemente Probablemente esté aquí arriba, ¿verdad? La llave Muy probable, ¿eh? Es muy probable A ver, espera Ahí, ahí, subimos Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco Nada ¿Dónde está la llave? ¿En esta caja? Nada Esto es un palé Aquí está la llave No me lo creo, tío Sí, tiene años para encontrar la llave ¡Ya está! ¡Dios! ¡Oh! Un desatascador Dame, dame ¿Ahora qué? ¿Cómo se usa el desatascador? ¡Fuera de aquí, todo el mundo! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¿Qué cojones? Vale, ¿cómo uso el desatascador? A ver Indumentaria Desatascador Ah, vale O sea, es solo visual, ¿no? Pero no hay ninguna carrera Ni nada, tío Sí, pero es un Derby de coches En modo multijugador Minijuegos Los minijuegos Solo están disponibles En el multijugador O sea, solo puedo jugar Con amigos No hay manera de unirme A ningún modo multijugador Con otras personas No tiene mucha pinta, ¿no? A menos que aquí me explique No, aquí no me explica nada Vale, pues Si voy al menú principal Puedo jugar A ver ¿Esto se ha guardado? No, solamente puedo jugar con amigos No se puede jugar con Con partidas abiertas Efectivamente Pues para jugar estas movidas Tengo que tener amigos Pero no tengo No tengo ningún amigo Pues no puedo A menos que Claro Es que no sé si hay alguien ahora jugando No sé si se podrá unir gente random Es muy probable que no Pero tengo mucha curiosidad De saber Hostia, no me jodas Que puedo ir en bici Hostia, esto es complicadísimo, ¿no? A ver Pero, a ver A ver Hay alguna manera de Hostia, es que tengo que mantener El equilibrio, tíos Uno, bueno, bueno, bueno Es muy probable Que esto sea Y como giro Es dificilísimo Olvídate Vale A ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale Uno más ¿Puedo saltar infinitamente? A ver Esto ¿Qué le ha pasado? Le ha dado un infarto a la derecha, tíos Dos Tres Cuatro Uy, 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 uy Molaría tener una delta o algo Uy, hay un tubo ahí ¿Qué habrá en ese tubo? Voy a ir a mirar Tiene pinta de que se puede saltar infinitamente Ah, no hay nada aquí, ¿no? Es como un parkour De cabras Vale Vamos a hacer Equipa algo en cada ranura de la indumentaria Ya El problema es que No tengo No tengo pelo todavía Voy a robar esta camioneta Y me voy a hacer Isparar barriles de petróleo Vale A ver A ver Vamos a mirar el mapa Torre de cabra Podríamos ir a desbloquear la otra torre de cabra ¡Oh! ¡Que causo fuego, tío! No sé cómo he hecho el fuego, ¿eh? Voy a tirarlo todo Todo lleno de petróleo Claro, esto Podemos aquí Ocasionar un incendio del copón, ¿no? Tiene toda la pinta, además ¿Cómo subo? Hay una fábrica ahí enorme Mola porque es mundo libre Pero molaría que tuviera multijugador Que probablemente lo tenga Y no sé cómo se juega Pero No sé si se puede jugar contra otras personas Porque hay gente como yo Que no tenemos amigos Pues nos tenemos que joder ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Hay un coleccionable ahí! Espera, espera, espera Que quiero un coleccionable, tío ¡Dámelo, dámelo! ¡Pero salta pa'lante, amigo! Vale, eso es A ver ¿Vale por aquí? El mapa es enorme Vale, la torre de cabra Está justo allí Vámonos Cuidado con el agua No me lo jod... No, no me lo creo Vale, vale ¿Puedo salir, sí? Vale, puedo salir Vale Vámonos Tiro Esto por todos los sitios Un saltito aquí Un saltito aquí Interes... ¡Rampa descubierta! Has encontrado Una de las tres rampas De Villafuera Vale Nos hemos cagado aquí Stuket Y tengo aquí Lo de la... Torre de cabra Sincronizamos con la torre de cabra Esto es un poco rollo Assassin's Creed, ¿eh? Esto es un poco rollo Assassin's Creed Hay un coleccionable justo ahí Buah, para encontrar Todos los coleccionables Te puedes cagar aquí ¡Ay! Hay una bola de demolición Eso estaba en el 1, creo, ¿no? Hay una grúa Con una bola de demolición Hay que ir a probarlo esto, ¿eh? Hay que ir a prob... Bueno, bueno ¡Full party! En vez de poner Ikea Es un Svequia Tiene muy buena pinta esto Por lo menos Para reírnos muchísimo, ¿eh? Vale Sube de rango Ve al cabra castillo Para recibir la recompensa ¿Puedo ir al cabra castillo Desde aquí? ¿Qué recompensa me vais a dar? Porque creo que me puedo Desbloquear habilidades, ¿verdad? Bueno, las habilidades Claro, va a ser esto Cabra castillo Rangos Illuminati A ver si me dan algo He desbloqueado aquí cosas Recibir recompensa ¡Shh! Mucho silencio Que esto... Aquí hay mucho ocultismo Secretismo Un huevo grande Y el otro lo mismo Vale, se quita otra cadena, ¿eh? Dios, aquí dentro Está el máximo cabrón ¡What?! Esto es probablemente Lo más random Esto es probablemente Lo más random Que he jugado En mi vida, ¿eh? Somos parte Del club privado Ya, ¿eh? ¿Y qué habrá aquí? ¿Puedo romper esto? ¡Otra! Vale Aquí no hay nada, ¿eh? Pero ¡Shh! ¡Buah! A medida que vaya Mira, mira, mira Aquí hay otras cadenas Que supongo Que a medida que vayamos Desbloqueando Claro Esto se abrirá Seguramente Y la de allí también, ¿eh? Vale Voy a desequipar a esta tía A ver Vamos a poner esto La pregunta Voy a ir a mirar Lo de la bola de destrucción Demolición A ver qué es lo que pasa Ahora no me han dado Nada de ingenio Ni eso, ¿no? Pero es que ¿Qué recompensa me han dado? Se han mandado unos puntos Ah, claro Son puntos para comprar Movidas aquí, ¿eh? Claro ¿Puedo yo comprar aquí? O sea, para el siguiente Nos podemos convertir En cerdo, yo creo, ¿eh? Vale, voy a salir Voy a salir Voy a ir a la bola de demolición A ver qué es lo que se cueste ahí Es muy probable Que ahí se puedan hacer cosas Bueno Hay una tienda ahí Hay una furba ahí Bueno, haría que hubiera Algún coche de Fórmula 1 O de carreras o algo Estaría bastante guapo ¿Le puedo meter? Uy, uy, uy ¿Esto qué es? Una gorra de pichero Ah, pero esto es ¿Y qué puedo hacer Con la gorra de pichero? Dios, me lo he montado Porque puedo hacer A la grúa, gracias Hostias Vale, me voy a subir a la grúa A no ser que pueda controlarla ¡No! ¡No! ¿Y qué puedo hacer yo con esto? ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Una cabra controlando una bola de demolición A menos que lo que tenga que romper Sean esas casas de ahí No puedo porque tampoco se rompen Luego entonces La... ¡Hay un coche de rally! ¡Hay un coche de rally! Luego entonces ¿Para qué vale esto? Si no sirve para nada, ¿no? Para algo tiene que servir, ¿eh? Chavales 100% ¿Puedo robar este coche de rally? No Igual es para pararlo No me ha dejado robarlo, ¿eh? Wow, chaval Hay tantas cosas Que son tan random aquí Que sinceramente No les acabo De pillar el truco, ¿eh? Lo que sí sé Es que aquí arriba Hay varios coleccionables Los cuales Igual Podemos subir ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa si yo pongo Esto aquí? Claro Es que hay un coleccionable No, eso es una parte de equipo Y eso es un coleccionable ¿Qué será eso de ahí arriba? Igual me puedo subir No lo sé La bola tiene que tener Algún significado, ¿eh? ¿El coche explotará Si se come eso? Vale, le valió bastante, verga ¿Puedo yo subir? A ver ¿Vale? ¿La puedo subir? ¿Puedo hacer un Un triple salto? No No, no me deja Hacer el triple salto aquí A menos que suba por aquí, ¿no? Claro Esto es complicado, ¿eh? Hacerle hacer el parkour A la cabra Ya, ya Ah, vale, vale Puedo rebotar ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vale? Vale Tengo Un casco protector Que no sé para qué sirve Hostia Hostia Ah, que tiro gente Tiro cosas Tiro cosas Tiro martillos del cielo Y movidas Sin sentido, tíos Pues nada Aquí tenéis God Simulator Simulador de cabra loca Espero que os haya gustado El primer vídeo La verdad Me gustaría mucho que Podamos seguir subiendo Esto ¿Qué es esto? Disponible solo en multijugador Joder Está todo en multijugador Voy a tener que convencer a alguien Para que me acompañe A jugar a esto Dios mío Aquí hay de todo Hay un montón de eventos Multijugador Para jugar con amigos Pues si queréis El próximo día Intento Engatusar Algunos de mis amigos Y jugamos La verdad Muy guapo Este God Simulator Si os ha gustado Vosotros también Os habéis reído Ya sabéis Like, suscripción Atenga a la campanita Como digo Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Y pues en vuestras manos Están más entregas De esta locura De juego Nada más Like, suscripción Un besito Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!